¡Ajo! ¡Shivachandra Patiki! ¡Bowda! ¡Uno, dos, tres! ¡Dale! Boys and girls Presenting you DJ Rocks F F 1, 2, 3, 4 Q 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, ¡Dale! Escape Escape 1, 2, 3, 4, ¡Sayuta! Kasuban Baura 1, 2, 3, ¡Dale! ¡Sayuta! Kasuban Baura ¡Sayuta! Kasuban Kasuban Baura ¡Sayuta! ¡Sayuta! Kasuban Kasuban Baura 1, 2, 3, 4 Rocks 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 Rocks